Saludos, vamos a continuar con la quest del siguiente vídeo de la misión del aprendiz y vamos a preparar un nuevo turno recordando que nuestro bárbaro tiene el estatus de herido y bueno que quedan 3 zombies y uno está herido también volvemos a colocar los marcadores, 4 de héroes y 3 zombies que es lo que queda metemos en la bolsa y vamos a comenzar otro turno señalaros que estoy jugando en modo solitario pero que el juego es cooperativo aunque como podéis ver en modo solitario incluso yo grabando un vídeo se puede jugar perfectamente yo lo estoy acelerando un poquito todo lo que puedo ¿vale? pero si tú te sientas tranquilo, coges tu grupo de 4 héroes, te gestiones más despacio la aventura tienes menos errores de los que yo estoy teniendo ¿vale? se me van cosas porque claro estoy intentando hacerlo un poco más rápido bueno lo primero vamos a tirar por la amenaza y sale un 10 increíblemente pues tenemos amenaza, tenemos que hacer una tirada de amenaza la tirada de amenaza pues la tenemos a dificultad 5 en 5 está la amenaza pues tiramos el dado de 20 un 15 pues como no hemos igualado o sacado menos que la amenaza pues simplemente la amenaza nos sube un punto si hubiéramos sacado 5 menos pues habríamos tirado en la tabla de amenaza durante el combate ¿de acuerdo? bien la tabla de amenaza en combate pues está aquí ¿vale? pues ya depende podría salir cualquier resultado curación, frenada de un monstruo, temibles, refuerzos, podría pasar cualquier cosa en combate pero no ha sido así simplemente nos ha aumentado amenaza bien vamos a sacar un héroe bien pues va a actuar el enano el enano o la maga la maga podría tirar un curación al bárbaro que no estaría mal pero no yo creo que el enano va a intentar dar primero un golpe aquí y después aquí pero bueno vamos a intentar dar un golpe ahí vamos a hacer la tirada de miedo lo de la tirada de miedo ya os he dicho que es una lección personal que yo hago cada turno si tuvierais un clérigo un sacerdote ¿vale? bueno un guerrero o sacerdote tiene una habilidad que una vez supera la tirada de miedo pues la supera para todo el combate ¿vale? entonces iría así voy a tirar por determinación con el con el enano y el enano tenía un más 10 a las tiradas de miedo es valeroso y su determinación es 44 54 que antes la cago con un 100 pues un 9 estupendo no hay miedo entonces va con 61 vamos a darle al primero que es el zombi que está herido a ver si no lo quitamos de encima herido con J hola un 3 un crítico bien un crítico con lo cual el enano en esta aventura pues sube ya a 62 y ya no puede volver a subir más la habilidad de combate en esta aventura ¿de acuerdo? excelente muy bien pues tiramos el daño que es un dado de 10 y nos quedamos el resultado más alto un dado de 10 más 3 nos quedamos el resultado más alto y como tiene penetración de armadura 1 ignoramos esta armadura bien 5 más 3 8 bueno nos quitamos a este zombi de en medio excelente y vamos a hacer otro ataque como podéis ver primo sobre todo los ataques normales ¿por qué? porque estoy utilizando el ataque poderoso ¿vale? con las reglas oficiales que es un más 20 y me parece muy escaso ese más 20 ¿de acuerdo? pero bueno es una elección personal para este vídeo generalmente yo como uso los ataques poderosos es un más 30 uno de penetración de armadura y un dado de 4 de daño adicional así aunque pierda una acción el ataque poderoso es es óptimo es rentable un más 20 lo veo un poco bajo y eso lo uso ya lo he dicho en otras ocasiones tanto para enemigos como para héroes el segundo ataque un 89 falla ¿de acuerdo? bien vamos a proceder a sacar otro token otro héroe pues estoy por porque la maga porque la maga haga su su fuat haga una una curación hay dos curaciones que tiene la maga una distancia que es hasta 4 de distancia ¿vale? que es el 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 light healing curación ligera que cura un dado de 6 de daño y vale 10 manas y el y el healing hack que requiere toque y al requerir toque tendría que acercarse prefiero hacer dos curaciones por si un fallo une y vamos a hacerla lo primero vamos a ver cuánto sería un curación ligera ¿de acuerdo? nos cuesta 8 manas en vez de 10 pues tenemos ahorrativo y tendríamos que tirar a artes arcana 72 menos 5 67 77 vaya fallamos y nos tenemos que quitar la mitad del mana nos cuesta 8 4 ¿vale? pues ahora nos quitamos 4 manas y vamos a hacer un segundo intento de curar juego las tiradas del mago monstruo joder ah no un 64 bien tenemos hacemos una curación ¿de acuerdo? y en total nos tendremos y queda 15 de mana en total ahora creo que vienen poco pocos token de mana vienen muy justo podrían haber puesto de 20 alguno o de 30 ¿vale? pero bueno voy a coger el token de otro lado del dungeon universal y lo tal voy a hacer la tirada que es un dado de 6 y bueno espero que nos salga un 1 maldito vamos a tirar un 4 bien curamos 4 de vida no está mal ya deja de estar herido el bárbaro y puede hacer 2 acciones por lo menos algo es algo curamos al bárbaro 4 de vida perdón por estar aquí liado con las hojitas y tal como veis el juego maneja ahí sobre todo las fichas de personaje ¿de acuerdo? siguiente ahora toca un orco vamos a hacer una tirada para atacar el del bárbaro y para atacar el del enano vamos a ver par el bárbaro impar el enano impar el enano bien pues va a hacer su tirada de va a hacer la tirada de comportamiento a ver que tipo de ataque hace 2 y con un 2 hace un estándar con lo cual como tiene dos acciones pues serán dos ataques estándar vamos a ver aquí está va a 40 que es su habilidad de combate 13 da el primer impacto al enano que va a intentar va a hacer una parada con menos 15 con el escudo bueno voy a tirar daño antes de nada va a tirar 12 daños que igual no tiene ni que hacer la parada un dado de 12 un 7 y ese daño iría a a a a a las mallas bueno no vamos a hacer la tirada porque tenemos una buena una buena malla no vamos a hacer la parada lo absorbemos con los con los puntalones de malla de acuerdo tiene defensa 4 nos comeríamos 3 de daño 1 2 y 3 y eeeh los pantalones de malla pues se llevarían uno de daño y ahora vendría el segundo ataque del zombie salió un 13 vamos a ver un 31 también impacta vale vamos a ver no vea el zombie como esta uff esto si vamos a intentar pararlo 10 de daño que irían a los brazos pues voy con un menos 15 eeeh para la parada o no voy a parar con el eeeh voy a bloquear con el hache de batalla que tiene un menos 5 prefiero tener un menos 5 y evitar todo el ataque que tener un menos 15 el hache de batalla tiraría 62 menos 5 62 menos 5 serían eeeh 57 un 27 aunque hubiera intentado con el escudo eh hubiera parado con el escudo y me hubiera seguido comiendo daño pero con el hache paro el ataque y evito todo el daño como vimos en el anterior vídeo pues había suerte que pasa que ya no podría hacer más paradas en este turno solo se puede hacer una parada por turno vale eeeh lo de la parada lo tengo que revisar porque me parece a mi que si no has elegido posición defensiva eeeh con el arma también se aplicaría el menos 15 creo yo vale pero lo que leí lo que leí anteriormente es que no se que que simplemente hacías una parada y fuera eeeh el menos 15 si lo aplicas si no has puesto posición defensiva al escudo y a una esquiva si te has puesto posición defensiva pues tira tal cual pero no es el caso entonces tengo que revisar bien esa regla no obstante vamos a seguir tal como la estamos aplicando bueno dos ataques del zombie que no vea el zombie como ha repartido menos mal que he podido parar con con el hacha vale un blanco ahora si iría al bárbaro el bárbaro pues va a hacer un ataque primero a este zombie y tenemos alcance incluso a este zombie pero vamos a hacer un ataque al zombie con el que está un ataque normal primero tiro la tirada de determinación del bárbaro para ver si tiene miedo que lleva un 41 no la saca con lo cual tiene un menos 10 tiene el estado de asustado 68 menos 10 58 y no tiene ningún otro penalizador pues a 58 vamos un 71 falla la primera y un 68 falla la segunda porque está asustado el pobre bárbaro tiene miedo en verdad tendría que haberme movido e intentar cogerle la espalda no me he acordado de esa meniobra y el mediano bueno pues el mediano poco más puede hacer tiene que esperar es que tenía que haberme movido estaba bloqueando el pasillo con los dos tanques y no podía ser podría ser el mediano que no no tendría nada y el zombie que queda vale el zombie que queda lo mismo va a hacer su tirada de comportamiento un 5 un 5 un 6 es un ataque de poder o sea que va a tener un más 20 para impactar vale con 40 pues con un 60 impacta perdón por el fuego 98 falla estrepitosamente excelente bien y empezaremos otro turno nos quedarían dos zombies con lo cual los tokens son 4 de ore y 2 de enemigos hemos quitado por lo menos a un zombie tiramos la amenaza un 5 no sube la amenaza y sacamos un héroe bien vamos a intentar ahora con el con el bárbaro vale vamos a buscar la espalda del zombie que nos da un más 20 1 y 2 perdón no lo he hecho bien 1 2 3 y 4 los movimientos en el área de los enemigos cuestan el doble y esto es una regla propia personal que también aplico a modo de ataque de oportunidad si buscamos activamente la espalda de un enemigo ese enemigo tiene derecho a una tirada de destreza vale que en este caso es 10 los zombies tienen muy poca destreza y si saca su tirada de destreza nos hace un impacto automático esto es una regla personal que yo creo que me parece muy útil moverte moverte en el área de un enemigo debería tener una penalización y para algo tienen destreza los enemigos pues vamos a tirar un 21 no nos ha dado tiene una destreza muy pobre y no nos impacta vale ya hemos buscado la espalda activamente del zombie voy a hacer la tirada de terminación que tenemos un 41 no la saco y tenemos un más 20 por estar a la espalda del zombie pero tenemos un menos 10 con lo cual tenemos un más 10 a la tirada y tenemos un 68 más 10 78 un 78 para impactar al zombie 42 impactamos al zombie tiramos el daño que es un de 12 más 1 3 como tiene presencia armadura pues simplemente lo hacemos 3 de daño al zombie este zombie tiene 3 de daño muy bien un zombie vamos a ver si es de la derecha o el de la izquierda la derecha impar la izquierda impar la izquierda le pega el que está con el enano vamos a ver su comportamiento 5 un ataque de poder con lo cual tiene un más 20 88 falla el ataque de poder correcto sacamos otra ficha un héroe va a pegar el enano el enano venga vamos a hacer dos ataques comunes perdón por el palo estaba pensando qué hacer dos ataques normales primero tira la determinación que la determinación la tira con un más 10 y tiene un 54 no sacas tenemos un menos 10 a la tirada tenemos el estado de asustado 62 62 62 menos 10 52 vamos de 52 primer ataque nada segundo ataque 38 impactamos el segundo ataque tiramos un dado de 10 más 3 de daño 2 y 3 5 ignoramos la subpenetración de armadura 5 de daño al segundo zombie pues 5 5 de daño ahora he dejado un hueco para que pase el mediano otro toque bueno pues el mediano ahora ya se movería 1 2 3 porque ya entra en el área de bueno al entrar no te consume el movimiento 1 2 y se podría poner la espalda con un doble movimiento 3 o sea con 3 4 de acuerdo y el zombie tiraría por su siguiendo la regla esta que yo he hecho la regla caserilla tiraría por su destreza con un 10 oye nunca se sabe hasta con 62 nada no impacta al mediano y ahora el mediano tiene un más 10 por cierto el mediano tiene que hacer la mediana nuestra querida mediana tiene que hacer la tirada también de determinación que tiene un 54 vamos a tirar un 7 pues saca su tirada de determinación mitad más bueno y ahora tiene un más 20 más 20 está por las espaldas pues tiene una daga una daga a 65 más 20 85 53 perfecto y hace un dado 6 de daño ya está fin no tiene penetración de armadura con lo cual es un dado 6 menos 1 por la armadura del zombie pues vamos a tirar un dado de 6 6 de daño menos 1 5 uy no lo mata por 1 le ha dado un pinchito bueno con la daga muy bien nos queda este zombie y la maga pues va a actuar el zombie primero salió el zombie el zombie tira su tirada de un 4 con lo cual son dos ataques dos ataques estándar estándar ataque muy bien el proceso una vez aprendido súper rápido muy sencillo pues va a hacer su primer ataque a 40 un 6 impacta el primer ataque vamos a resolverlo tira su dado de 12 un dado de 12 y y y la localización un 1 las piernas nada lo absorbe la ah no el bárbaro creo que no lleva nada no lleva en las piernas nada pues se come un daño el bárbaro hay que comprar unos pantalones al bárbaro vale bueno y el segundo ataque pues a 40 también un 99 falla estrepitosamente muy bien y por último nos queda la maga la maga tiene un estoque con lo cual podemos utilizar una acción rápida para cambiar el estoque vale y nos podemos mover para intentar un ataque no sé aunque sea muy pobre pero bueno pues sería uno dos y tres les ponemos un poco a la maga pero vamos yo creo que merece la pena tiramos por determinación de la maga que tiene 39 para ver si tiene miedo o no un zombie que susto tiene miedo menos día al ataque con lo cual en la habilidad de combate que tiene 55 tiene un 45 para impactar de acuerdo el estoque es rápido tiene doble empuñadero tiene más 5 bloqueos y más 5 esquivas y más 5 esquivas proyectiles es curioso es un toque creo que fue un estoque un estoque con propiedad mágica que encontramos bueno pues vamos a tirar a 45 que igual oye quien sabe un 80 pues nos comemos un truño como un puño muy bien pues ya hemos actuado seguimos con los dos zombies seguimos con los cuatro héroes vamos a tirar nuevamente por la amenaza otro turno un 6 no hay amenaza volvemos a sacar token de la bolsa es un zombie pues vamos a ver si derecha o izquierda zombie con el par el que está con el bárbaro impar el que está con el con el a ver si lo digo el que está con el enano y la maga impar el que está con el bárbaro bueno pues vamos a ver su comportamiento vamos a tirar un 6 ataque de poder con lo cual tiene un más 20 tiramos un 35 impacta al bárbaro vamos a ver un dado de 12 de la espada y la localización 11 vamos a intentar esquivar el ataque porque es mucho daño de acuerdo tenemos un menos 15 a esquivar porque con la lavarda bueno podríamos intentar parar con la lavarda para que no tuviéramos el menos 15 vale iríamos a 68 tengo que repasar bien la regla voy a mirarla en un segundo voy a pausar bien he encontrado la regla y lo deja muy claro si no estás en posición defensiva puedes esquivar un ataque y bloquear con escudo con un menos 15 o si estás en posición defensiva puedes esquivar más 15 con un escudo o más 15 con arma solo si estás en posición defensiva si estás en posición defensiva puedes bloquear con un arma vale si estás en posición defensiva si no estás en posición defensiva puedes esquivar un ataque y bloquear con escudo o sea como no estamos en posición defensiva la única acción que nos queda es esquivar con un menos 15 entonces ya tengo aclarada la regla disculpad porque son pequeños detalles pues que a veces se me pasan o no los tengo muy claros perdonad la errata de mi interpretación de la regla pues sería una tira de combate 58 menos 15 son 68 menos 15 nos quedan 53 si nos resta más pues vamos a 53 un 58 nos haría 11 de daño 11 de daño tenemos 17 sería 11, 12, 13, 14, 16 17, justamente nos tumbaría creo que es el momento de gastar un punto de suerte para repetir hasta tirada de esquiva porque si no nos tumba el bárbaro el zombie, aunque después lo podamos curar y tal creo que es el momento de gastar punto de suerte hemos hecho 11 de daño, amigo un 7 pues afortunadamente gracias a la suerte esquivamos esa tirada para eso es la suerte entonces esos momentos claves son en los que hay que gastar la suerte entonces nos quedamos sin suerte para el resto de la mazmorra pero era un momento muy importante tumbar el bárbaro no era sano a ver el ataque que nos ha trincado ahí el zombie muy bien sacamos bien actúa un héroe que como el zombie este perdón no lo he encarado le he dado ahora ya está encarando ahora ya no tendría el bárbaro al menos 20 bueno vamos a pegar con el enano vamos a hacer un ataque primero la determinación a ver si la sacamos 19 sacamos la determinación con lo cual no estamos asustados y y vamos a pegar con un 62 primer ataque fallamos horriblemente y segundo ataque impactamos con un 10 perfecto y le quedan 2 de daño pues ya está muerto porque es un dado de 10 más 3 pues simplemente con el más 3 pues ya moriría bueno y nos queda una acción con el enano que va a ser 1 bueno vamos a ponerlo aquí 1 y 2 vale y entramos en el área de amenaza del del zombie o bueno lo vamos a poner aquí de acuerdo el siguiente token para que los demás puedan intentar hacer un ataque bueno pues vamos a mover al a la mediana 1 2 y que le haga un ataque al zombie primero tira su determinación que la saca un 22 no tiene el menos 10 y la mediana tira un 65 en combate cuerpo a cuerpo con la daga vamos a ver si hay suerte un 1 un crítico impresionante la mediana gana 1 en habilidad de combate y así estamos señores estamos en esta estamos subiendo muy bien el la habilidad de combate pero ya no podemos volver a subir el resto de la mazmorra la habilidad de combate creo que el único que falta por subirla es 63 ya no me acuerdo lo que borra creo que era un 62 un 63 creo recordar me parece a mi que era un 62 después lo repasaré bien ya tiene un 63 perfecto y es un crítico con lo cual tiramos doble dos dados de 6 y nos quedamos con el con el resultado mayor vamos a coger dos dados y nos quedamos con el 5 obviamente nos quedamos con el 5 que quitándole uno de la armadura del zombie son 4 de daño 4 y 3 que ya lleva hecho pues son 7 7 y el zombie está ya herido con lo cual solo puede hacer una acción si tuviera un próximo turno ¿de acuerdo? como el zombie ya ha actuado este pues el mago es el último que queda en actuar se acerca y le da con el estoque tira determinación a ver si saca la tirada no saca la tirada tiene un menos 10 y con lo cual tira 55 que tira el mago 45 falla la tirada nos vamos a otro turno creo que el bárbaro no ha actuado correcto el bárbaro no ha actuado falta el bárbaro por actuar no estoy seguro si el bárbaro ha actuado se me ha ido la cabeza totalmente como no estoy seguro pues la peor y la peor es que no haya me como el ataque si no lo he hecho no estoy seguro no me acuerdo tendría que colocar los tokens conforme actúan al lado pero bueno lo primero lo primero la tira de amenaza un 6 no sube la amenaza ahora vamos a robar un token la bolsa bien venga va a actuar el bárbaro el primero a lo mejor me he comido ante un ataque en el vídeo cuando termine el vídeo lo repasaré la determinación no la saca con lo cual tiene un menos 10 pasamos a tirar un ataque un 10 impacta tiramos el daño que es un dado de 12 2 y fin porque bueno tiene pensación de los 2 y 1 3 10 le queda un punto de vida vamos a intentar el segundo ataque ah no ya está ya he hecho los dos ataques y el bárbaro la actúa sacamos otra vale que pegue el enano determinación saca determinación y y va con su ataque de 62 20 ya está listo eliminado el el último zombi que quedaba de acuerdo muy bien voy a en el siguiente vídeo vamos a ver la exploración de de la sala de tesoros que tesoros encontramos y y bueno nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo